Hola, muy buenos días amigos de Práctica TES espero que estén teniendo una muy buena mañana el día de hoy nos encontramos para analizar el tema 8 del libro del conductor que trata de conducción en circunstancias especiales conducción en circunstancias especiales que vamos a ver nosotros acá aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo ya estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia especialmente cuando existe aquaplaning nieve, niebla o fuertes vientos también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles vamos a comenzar inmediatamente con la oscuridad la capacidad de reducir distancia depende de que veamos colores y contornos claros eso es súper importante si nosotros vemos colores y contornos de colores claros vamos a ver mucho mejor vamos a analizar acá la distancia de especificación con distintos tipos de ropa ya por algo existen ciertos los chalecos reflectantes que en un tiempo estuvieron bien de moda que empezaron a fiscalizar por este tema de los chalecos cierto entonces dice distancias de verificación con distintos tipos de ropa por ejemplo si yo circulo con luces bajas a una persona con ropa oscura a ver, espera un momentito creo que tengo el chat ahí sí ya como les comentaba tenía bloqueado ahí el chat para que pudieran hablar si yo circulo con luces bajas a una persona con ropa oscura la voy a ver o la voy a deducir a 25 metros ya con estas mismas luces bajas pero a una persona ya con ropas claras por ejemplo con una polera blanca la voy a ver o visualizar a 60 metros y a una persona ya con ropa reflectante por ejemplo con el chaleco este reflectante que tenemos que usar nosotros que tenemos que portar obligatoriamente en nuestro vehículo lo voy a ver a 125 metros ya hay harta diferencia 25 metros con ropa oscura con una polera negra ya con ropas claras polera blanca amarilla 60 metros y con ropa reflectante es el más del doble a 125 metros ya con luces altas como si yo circulo con luces altas cierto en una vía rural obviamente estas vías son un poco menos iluminadas cierto que las vías urbanas donde nosotros usamos luces bajas con luces altas con ropa oscura yo voy a ver una persona a 150 metros con ropas claras lo voy a ver a 300 metros y con ropa reflectante los voy a ver a 450 metros ya aumenta mucho mi visión con luces altas por eso nosotros en vías rurales debemos utilizar luces altas pero bajarla obviamente cada vez que crucemos con otro conductor o con otro vehículo también cuando vamos a llegar a alcanzar a otro vehículo desde atrás también debemos bajarla siempre y cuando estemos que nosotros nos demos cuenta que podemos encandilar al otro conductor con nuestras luces altas y aquí está el mismo cuadro ya 25 60 125 luces bajas y con luces altas 150 300 y 450 metros ya si nosotros esto lo llevamos por ejemplo a la distancia de detención distancia de detención ¿qué pasa? si yo voy conduciendo acá y recién a 25 metros yo veo una persona con ropa oscura y si circulo a 50 kilómetros por hora aquí es como el máximo en luces en vías urbanas a una persona con ropa oscura si yo la veo a 25 metros y voy circulando a 50 kilómetros por hora ¿qué pasa en este caso? ¿alcanzo yo a detenerme? ¿cuál sería la distancia total de detención con si yo circulo a 50 metros a 50 kilómetros por hora? ¿alguien me podría decir dar ese cálculo? que creo que lo estuvimos viendo justamente hoy una de las preguntas ¿cuál sería 40 metros dice Diego Yarna dice 40 40 dice Lucía ¿cierto? entonces si yo circulo con las luces bajas a 50 kilómetros por hora y recién voy a ver si justo se me cruza una persona con ropa negra ¿qué pasa en este caso? si se me cruza una persona con ropa negra a 25 metros o a 30 yo recién lo voy a ver a 25 metros y voy a 50 kilómetros por hora con las luces bajas ¿voy a alcanzar a frenar o no? no alcanzo ¿cierto? ¿qué pasaría con esta persona? que lo voy a atropellar es lo más probable que lo atropelle ¿cierto? si él por ejemplo no pasa corriendo y no alcanza o se queda parado al medio yo no voy a alcanzar a frenar y lo voy a atropellar a diferencia por ejemplo si que va con ropa clara con una polera blanca o amarilla por así decirlo yo lo voy a ver a 60 metros si lo veo a 60 metros si voy a 50 kilómetros por hora con las luces bajas si voy a alcanzar a detenerme ¿cierto? obviamente si es que voy atento tengo que ir siempre atento a las condiciones si yo lo alcanzo a ver a 60 metros y voy con las luces bajas a 50 kilómetros por hora que es el máximo permitido una persona con ropa clara si la voy a ver yo obviamente una persona con ropa reflectante también la voy a alcanzar a ver en este caso esta sería una vía rural ya en vía rural nosotros usamos luces altas ya por ejemplo si yo voy en una vía rural de una de una pista por sentido ya voy ¿cuál es el máximo por ejemplo cuál es el máximo de velocidad en una vía rural de una pista por sentido en un camino o vía rural de una pista por sentido ¿alguien lo sabe? 100 kilómetros por hora me dice Diego Lucía 100 kilómetros por hora ¿cierto? y de dos o más pistas por sentido ¿cuánto es? 120 kilómetros dicen por ahí Diego súper bien súper bien ya vamos a hacer cuenta que esta es una pista de 100 de una pista por sentido y voy a 100 kilómetros por hora a esta persona con ropa negra la voy a ver a 150 metros ¿ya? porque las luces altas iluminan o proyectan hasta por lo menos 150 metros ¿cierto? el triple que las luces bajas que proyectan 50 metros mínimo entonces a esta persona a 150 metros la voy a alcanzar a frenar si lo veo si es que voy con las luces altas sí ¿cierto? porque si voy a 100 kilómetros por hora sacando el cálculo 10 por 3 son 30 ¿cierto? y 10 por 5 50 serían como 80 metros que yo me voy a terminar me voy a demorar en detenerme ¿cierto? Diego dice ahí 80 súper bien entonces lo voy a alcanzar a ver pero ojo por eso es la importancia de llevar nuestras luces altas en vías urbanas o sea si yo voy a aumentar la velocidad en este tipo de vías tengo que llevar mis luces altas ¿ya? súper importante eso acá por ejemplo vamos a ver un ejemplo no va no se va no va a escuchar nada pero sí vamos a verlo más que nada por ejemplo este conductor acaba va circulando por una vía urbana obviamente se nota que es una vía urbana una ciudad suponemos que va a menos de 50 kilómetros por hora ¿cierto? ve la luz el verde gira súper normal uno siempre tiene la confianza de que no se va a cruzar ningún peatón ¿cierto? ni nada acá le dio el rojo le dio justamente el verde continuó y mire cruzaron las personas que es esto se da mucho ¿cierto? entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar por ejemplo a la primera persona que pasó con ropa negra prácticamente yo no la veo ¿cierto? a esta persona mire prácticamente no se ve con ropa negra yo creo que no tengo 25 metros pero no lo veo que fue el primero en cruzar ya son situaciones que se pueden dar se ve pero prácticamente nada ya estas son situaciones que se nos pueden dar por ejemplo en zonas urbanas y la gente este tipo de infracciones son muy comunes de los peatones entonces por eso siempre tenemos que estar alerta nosotros en la conducción ya es importante siempre tener toda nuestra atención en la conducción acá hay una pregunta ¿cuándo se deben encender las luces del vehículo? hablando de las luces bajas ¿alguien sabe? podría dar esa respuesta ¿cuándo se deben encender las luces del vehículo? Joshua dice ¿desde que se ingresa? ¿cuándo debo encender las luces del vehículo por ejemplo? las luces bajas dice Diego después de 30 minutos de la puesta al sol y 30 minutos antes de su salida ¿ya? esa sería la respuesta correcta en este caso ¿ya? después de 30 minutos de la puesta al sol y media hora antes de su salida Pat dice siempre ¿ya? ahora por ejemplo los expertos recomiendan tener siempre las luces bajas encendidas todo el día ¿ya? es recomendable pero no es obligación nosotros deberíamos encender las luces bajas después de 30 minutos de la puesta al sol 30 minutos antes de su salida al ingresar autopistas vías urbanas y también con lluvia por ejemplo y situaciones del clima adverso ¿ya? esa sería la respuesta correcta que es la que nos dio Diego pero hay gente obviamente que las usa todo el día las luces bajas hay vehículos incluso que nosotros al dar arranque se encienden automática las luces bajas nunca podemos apagarlas por así decirlo ¿ya? porque tampoco es una multa ni es una falta tener las luces prendidas todo el día como les digo al contrario es recomendado ¿ya? y como está la respuesta aquí dice para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta al sol y hasta 30 minutos antes de su salida y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesarios Diego dice que no es una infracción usar siempre luces bajas no es una infracción ¿ya? en zonas urbanas tenemos que usar las luces bajas ¿ya? y en zonas rurales o caminos o caminos las luces obligatorias son las altas recuerde siempre bajarlas cuando se encuentre con otro vehículo de frente también cuando voy por ejemplo alcanzando otro vehículo también tenemos que bajarlas porque lo podemos encandilar o deslumbrar a través de los espejos retrovisores ¿cierto? importante no baje las luces cuando se encuentre con peatones ¿ya? no quiere decir al peatón por ejemplo no es tan importante no es no tenemos que bajarlas ¿cierto? para que el peatón nos pueda ver y nosotros ver también a los peatones no tenemos que bajar las luces en vías interurbanas siempre deberá llevar sus luces encendidas autopistas por ejemplo autovías siempre tenemos que llevar luces bajas encendidas ¿ya? cuando lo adelanten proporciona a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelante por completo ¿ya? las luces aquí dice que las luces tienen que ser blancas o amarillas ¿ya? cuando estacione en la vía pública sin alumbrado encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto por los demás ¿ya? esto también es importante cuando nosotros yo me estaciono por ejemplo sobre todo en vías urbanas en vías rurales sin alumbrado que se da mucho y yo me voy a estacionar voy a quedarme arriba del vehículo tengo que encender las luces de estacionamiento ¿ya? que son las luces la primera estas luces son la primera vuelta por ejemplo del comando yo doy la primera vuelta al comando y se encienden unas luces tenues que no alumbran solamente marcan mi posición por eso también las llamamos luces de posición ¿cierto? van a marcar la posición de mi vehículo el largo de mi auto se encienden dos luces tenues adelante y dos luces tenues atrás ¿ya? y con eso voy a facilitar que los demás me vean ¿ya? siempre tenemos que estacionar al lado derecho obviamente en el mismo sentido del tránsito ¿ya? si su vehículo ha sufrido una falla es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia y si su sistema eléctrico funciona encienda también las luces intermitentes o de advertencia de peligro las luces de otro vehículo al conducir en la oscuridad es importante que usted sepa reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que se puede encontrar vehículos motorizados de cuatro o más ruedas llevan en su parte delantera dos focos que proyectan luces altas y bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje o intermitentes y en la parte trasera llevan dos luces de estacionamiento dos luces destellantes de viraje dos luces de retroceso dos luces rojas fijas dos de freno y una que ilumina la placa patente casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno ya que es la que va al medio la tercera luz de freno ya y dice también que los vehículos de carga y locomoción colectiva además llevan luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería con eso nosotros podemos reconocerlos por ejemplo en zonas oscuras que son vehículos de carga o de transporte pasajero ya sean micros camiones etcétera ya que van a indicar el ancho y la estatura máxima de este vehículo también deben llevar luces rojas en los extremos de su parte superior trasera las motocicletas por ejemplo a diferencia llevan un solo foco delantero que proyecta las luces altas y bajas y en la parte trasera solamente una luz roja fija luz de freno y dos luces destellantes de viraje triciclos y bicicletas en la parte delantera un foco un foco que proyecta luz frontal y en la parte trasera una luz roja fija ya esto por ejemplo en bicicleta no siempre se da ya por eso tenemos que tener mucho ojo con los ciclistas porque muchas veces no llevan sus luces y también dice que los vehículos de tracción animal o carreteros de mano también deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecte una luz blanca hacia adelante y una luz roja hacia atrás aquí dice que las luces son blancas o amarillas y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje pueden ser rojas o amarillas conducción de noche en zona con alumbrado ya en zona urbana tenemos que usar solamente las luces bajas no las luces altas ya cuente siempre con el hecho de que en estos lugares pueden haber ciclistas peatones niños u otros usuarios no siempre son lo suficientemente visibles además actúan como si fuera de día creyendo que se les puede ver muy bien con la luz de la luminaria en estas circunstancias es necesario que usted ponga especial atención como el video que vimos hace un rato ¿cierto? ya que puede resultar difícil descubrir a tiempo a estos usuarios con carga con carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales la aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán tienen que tenerlo claro esto por ejemplo si yo estoy manejando una camioneta pick up ya la manejo todos los días y si un día la cargo por ejemplo le echo un pallet atrás o cualquier otra cosa pesada la camioneta no va a funcionar de la misma manera no se va a comportar de la misma manera ¿cierto? va a costar mucho más detenerla así como también va a costar acelerar va a ser más pesada más lenta para la salida me va a costar más detenerla ya tengo que tener consciente que la distancia de detención será superior acá vamos a hablar de conducción con remolque ya conducción con remolque alguien sabe por ejemplo ustedes son aspirantes me imagino a obtener su licencia clase B ustedes saben cuánto es el peso máximo que les permite conducir su licencia clase B ¿cuál sería el peso máximo de un vehículo que le permite conducir con su licencia clase B Fernando dice tres mil setecientos Ana dice tres mil quinientos tres mil quinientos tres mil quinientos el peso bruto vehicular máximo siete cincuenta me dicen por ahí tres toneladas ya el peso bruto vehicular máximo que le permite conducir con su licencia clase B son tres mil quinientos kilos ya entonces si usted conduce un vehículo con un remolque ambos en conjunto no pueden superar los tres mil quinientos kilos ya eso tienen que tenerlo claro dice ahí dice me pregunta Diego incluyendo vehículo más remolque tal cual es el peso bruto vehicular completo vehículo remolque y carga todo no puede superar los tres mil quinientos kilos ya se daba mucho por ejemplo que bueno yo cuando hacía clases a cuatro llegaban de repente personas que tenían estas camionetas grandes no sé no recuerdo bien la marca no sé una Ford que son muy muy grandes muy pesadas y les ponían un remolque por ejemplo esta gente que se dedicaba a la hípica o que criaban caballos por ejemplo estos caballos que son grandes cierto subían no sé la camioneta más el remolque más los animales pasaban los tres mil quinientos kilos y si a ellos por ejemplo los fiscalizaban les podían quitar el vehículo la carga y todo porque estaban manejando más del peso que les que les autorizaba su licencia cierto entonces ellos tenían que tener una licencia a cuatro para poder conducir más de tres mil quinientos kilos tiene que ser una licencia a cuatro entonces ahí puede ser complicado dice disculpe profe que tema es este circunción conducción en circunstancias especiales el tema ocho del libro el conductor ya entonces ya sabemos que son tres mil quinientos kilos cierto el peso bruto vehicular máximo y dice acá la licencia del vehículo clase B permite conducir su vehículo con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de unidad motriz ya que quiere decir que el remolque en sí no puede pesar más que el vehículo ya un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz o sea que el remolque no puede pesar en ningún caso más que el vehículo motriz que la unidad motriz que es el vehículo obviamente el que está tirando cierto y siempre que el peso total no supere los tres mil quinientos kilos ya el peso bruto vehicular o sea el peso total de ambos no puede superar los tres mil quinientos kilos recuerda al conducir con remolque debe instalar espejos adicionales ya y esto y esto es importante también que cuando conducimos un remolque que tiene o que pesa más de setecientos cincuenta kilos estos deben llevar frenos de inercia ya que funcionan con el mismo peso del remolque y además un freno de emergencia que en caso que el remolque se desprenda del vehículo se frene ya no siga por ejemplo movilizándose que una vez que si es que se llega a desprender se frene inmediatamente ya tenemos que revisar el remolque antes de ocuparlo dice recuerde que si siempre si el remolque comience a silsaguear no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad ya tenemos que controlar también el remolque que esté bien distribuida la carga y que la presión sobre la esfera sea correcta por ejemplo si yo tengo este remolque y lo cargo solamente aquí adelante que va a pasar que se va a hundir de acá adelante obviamente y me puede levantar el auto cierto lo mismo que si yo lo cargo solamente acá atrás el remolque también me va a levantar acá la esfera y me va a levantar la parte trasera del vehículo de la unidad motriz entonces la carga siempre tiene que ser bien distribuida siempre tenemos que distribuir de forma correcta la carga ya tenemos que revisar las conexiones de luces cierto que el remolque siempre vaya bien enganchado que todas las luces funcionen y estén limpias que el freno de estacionamiento el remolque esté suelto que las patas y el ruedo del apoyo estén sujetos y atornilladas ya que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y que el sistema de frenos funcione correctamente ya y ahí dice que obviamente que los remolques con capacidad de carga superior a 750 kilos deben poseer frenos ya frenos independientes y frenos de inercia y ahora pasamos a conducción en autopistas ya mucha gente tiene miedo a la conducción en autopistas sobre todo cuando están empezando a conducir cierto como que les da como nervios chuta que en autopista puede ser más complicado en autopista no es que sea más difícil solamente tenemos que tener más precaución nomás son las velocidades son distintas ya por ende tenemos que tener más precaución solamente dice en autopistas y autovías los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido especialmente importante es que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones en la vía que en otras calles o caminos yo tengo que llevar una velocidad una visión más lejana ir más pendiente hacia adelante obviamente si hay un vehículo detenido o un vehículo en pana por ejemplo algún obstáculo ¿por qué? porque me voy a demorar más en detenerme tengo que ir mirando los espejos retrovisuales constantemente también ya asegúrese que su vehículo puede desarrollar una velocidad adecuada que tenga la presión correcta de neumáticos y suficiente combustible aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio verifique los parabrisas espejos luces y focos que estén limpios obviamente planifique su viaje en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades ya si yo tengo algún problema con mi vehículo tengo algún problema una falla mecánica o algo no debería utilizar la autopista para ingresar a la autopista existe una pista especial ya cuando nosotros ingresamos hay una pista especial que se llama pista de aceleración que en este caso sería esta ya donde está ingresando acá el vehículo este jeep ya que se ve ingresando ahí esta sería la pista de aceleración ya que nos va a servir obviamente para ingresar a la autopista tenemos que permanecer en esta pista mientras adaptamos la velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre el vehículo que le permite incorporarse a ello con seguridad los que circulan por la autopista tienen la prioridad tenemos que tenerlo claro yo por ejemplo al ingresar a la autopista no tengo prioridad sobre los que ya están circulando por la autopista porque el que se está incorporando soy yo ya si yo no encuentro por ejemplo acá no se ve no se da la situación pero si la autopista tiene mucho tránsito ya mucho taco en la mañana por ejemplo temporario punta y yo no encuentro el espacio para ingresar tengo que llegar al final e incluso llegar a detenerme ya use sus espejos use sus espejos para asegurarse corrobore volteando su cabeza antes de abandonar la pista de aceleración ya también es válido mirar por encima de nuestro hombro por ejemplo voltear un poco la cabeza para mirar bien ya ya dice que acá en alguna autopista el peaje por utilizarla no se paga de manera convencional sino que existe un sistema de cobro electrónico así la cuenta llegará a su domicilio se está viendo mucho esto que ya están eliminando los tags cierto la regla de los tres segundos es imprescindible aquí en el uso de autopista cierto cuando conduzcamos por una autopista trataremos de ayudar a los vehículos a entrar o sea si yo estoy voy por la autopista y hay alguien que viene por la pista de aceleración tengo que tratar de dejarlos ingresar cierto no voy a estar acelerando tirando el auto encima dice que no tenemos que detenernos en una autopista a menos que se produzca una emergencia o me lo solicite un carabinero la distancia de 300 metros 200 metros y 100 metros al inicio de una pista de desaceleración para abandonar una autopista se informa con señales especiales de color azul a ver no, no se ve acá pero acá por ejemplo cuando yo tengo una pista de desaceleración que es esta que es para salir de la autopista se va mostrando acá 300 200 y 100 metros ya con unos carteles azules no olvide esta secuencia espejo señalización y maniobra ya siempre para yo para cambiarme de pista o salir tengo que mirar el espejo señalizar y luego maniobrar tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias ya debe circular por la parte derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo esto es importante también siempre tenemos que por norma general circular por la derecha a menos que vayamos a sobrepasar un vehículo que va más lento por ejemplo ya y siempre sobrepasar por la izquierda nunca por la derecha si sobrepasa una motocicleta debe dejar una distancia lateral de seguridad no utilicemos las vermas para circular por ejemplo en autopista no se puede utilizar la verma para nada ya solamente en caso de emergencia como para salir de una autopista a menos que las señales indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de autopista usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral derecha mirar las señales que le informan acerca de su salida y ubicarse con anticipación en la pista del lado derecho señalizando la derecha y disminuyendo la velocidad cuando sea necesario la pista de desaceleración para salir de una autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas de lo normal al salir de la autopista su velocidad puede ser mayor de la que usted cree ya uno se acostumbra a la velocidad alta cuando uno está ya ha conducido varios metros o sea varios kilómetros por la autopista se acostumbra un poco a la velocidad ¿cierto? entonces 80 kilómetros por hora pueden parecer 50 por eso es importante controlar la velocidad mirando el velocímetro ¿cierto? conducción en túneles ya la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras ya dice que cuando cuando deba circular por un túnel asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido al interior si no va con luces encendidas préndalas al ingresar al túnel aun cuando éste posea una buena iluminación quítese las gafas si lleva puestas cierre sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación esté atento a las señales de mensajes variables que existen ya en los en los puentes o sea disculpen en los túneles vamos a vamos a tener señales arriba unas señales como digitales ¿cierto? que son variables ya estas van a variar entre unas flechas verdes o unas cruces rojas ya por ejemplo si hay una pista que está con algún problema ¿cierto? una pista que está bloqueada va a tener una cruz roja si no pasa nada vamos a tener la luz verde para seguir circulando por esa pista tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra ya por ejemplo cuando tenemos este tipo de charcos en los túneles es más difícil que se sequen porque obviamente no llega el sol ahí entonces ahí vamos a tener más humedad y si se produce un taco encendemos las luces de emergencia inmediatamente mantenemos una distancia de seguridad del vehículo que está adelante si sufrimos un desperfecto por ejemplo vamos a encender las luces de emergencia si no puede mover su vehículo permanezca junto a él con sus demás ocupantes con cinturón de seguridad puestos y espere por la asistencia si puede mover su vehículo sáquelo del túnel o bien acérquelo lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias apague el motor y espere por ayuda si requiere pedir asistencia hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS ya que los celulares no indican desde donde se está efectuando la llamada siga las instrucciones del personal del túnel autorizado en caso de incendio de su vehículo si en lo posible salga del túnel si no puede desplácese hacia la derecha y apague el motor abandone el vehículo inmediatamente utilice el intentor propio o uno que esté disponible en el túnel si no puede extinguir el fuego solicite ayuda desde el teléfono de emergencia y ahora vamos a hablar ya de conducción en condiciones climáticas adversas por ejemplo la lluvia ya ¿qué pasa con la lluvia? ¿qué tenemos que por ejemplo ¿cuál es la diferencia en la conducción normal a conducción con lluvia? por ejemplo aquí estamos viendo una foto de conducción con lluvia ¿cierto? nosotros ¿qué error vemos acá por ejemplo? ¿alguien me podría dar un error de esta imagen? la distancia me dice pasa Joshua dice que los autos están muy juntos ¿cierto? nosotros tenemos que llevar una distancia de tres de tres segundos ¿cierto? ya lo hemos dicho ya varias veces que tenemos que llevar una distancia de seguridad de tres de tres segundos por lo menos y con lluvia debería aumentar por al doble por lo menos ¿cierto? entonces acá vemos los vehículos muy juntos por eso siempre cuando empieza a llover empezamos a ver choques por alcance muy seguido uno sale con lluvia y ve acá en cada esquina ver algún choque ¿cierto? por alcance y por los deslizamientos también claro tenemos menos es que el neumático el vehículo en sí va a tener menos agarre al piso ¿cierto? entonces vamos a necesitar más distancia para detenernos también obviamente como dice hay poca adherencia de la calzada exactamente dice Jorge que algunos vehículos sobrepasan la línea amarilla claro algunos vehículos van con cualquier pista no van por su pista ¿cierto? ya vamos a tener mucho menos adherencia del neumático al asfalto o al piso en este caso ya también tenemos que llevar nuestras luces encendidas para mejor visualización y para que los otros conductores nos vean de mejor forma tenemos que llevar las luces encendidas ya entonces dice reduzca la velocidad cuando comience a llover estas primeras gotas son más peligrosas puesto que se mezclan con el polvo y aceite que pudiera haber en la carretera ¿qué quiere decir esto? que cuando recién empieza a llover por ejemplo las primeras lluvias después de mucho tiempo el agua se va a mezclar con todo lo que está adherido a la calle ¿cierto? a la calzada como por ejemplo aceite polvo estos mismos residuos de los neumáticos con el agua se mezclan y crean como un jaboncillo que llamamos nosotros ¿cierto? y esto va a hacer que el vehículo sea muy muy peligroso conducir va a ser casi como conducir en hielo así que siempre tenemos que prestar mayor atención a las primeras lluvias cuando está recién comenzando a llover ya después con el rato después se lava la calle obviamente y ya esto deja de suceder ya tenemos que tener nuestros neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia para secar los frenos cuando exista mucha lluvia realice de manera progresiva y bombeando el pedal del freno es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble lo que conversábamos hace un rato que no se veía en la imagen aquaplaning o hidroplaning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad ya nosotros cuando vamos por ejemplo por la autopista muy muy rápido y hay charcos de agua pasa que el vehículo por ejemplo hay un momento un segundo por ejemplo que el neumático no tiene adherencia con el piso y es muy peligroso yo si voy rápido por ejemplo puedo perder el control de mi vehículo entonces ahí vamos a pasar a menos velocidad cierto ojalá no acelerando ni frenando medidas que debemos adoptar para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden porque al mojar se pierden eficacia y hay que seguir secándolo como decía ahí bombeándolo de a poco de manera progresiva para ello sin ánimo de frenar pise ligeramente y suave en forma repetida el pedal del freno efecto bombeo frene con suavidad progresivamente y a pedaladas pedaladas cortas no de manera brusca porque ello puede provocar el bloqueo de la rueda y el vehículo se deslizará sobre ellas como si fueran patines este efecto no se produce cuando el vehículo cuenta con freno ABS anti bloqueo aumente su distancia el vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia de mayor espacio para detenerse su distancia de frenado será a lo menos el doble a lo que sería en condiciones normales y reducir la velocidad ya la nieve dice acá los primeros copos de nieve son los más peligrosos a mezclarse con el polvo y el aceite lo mismo que el agua cierto es importante manejar en cámara lenta aquí sí que tenemos que bajar la velocidad en nieve cierto utilizar la marcha más alta puesto que esto así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno acá por ejemplo tenemos que evitar el nieve circular con las marchas bajas por ejemplo primera y segunda ¿por qué? porque estas estas marchas tienen más fuerza ¿cierto? giran más rápido entonces van a patinar y tenemos más riesgo de perder el control del vehículo y que se encierre nuestro vehículo también claro quinta cuarta por ejemplo o sea según la velocidad obviamente si yo voy por ejemplo a 20 kilómetros por hora no puedo ir en quinta ¿cierto? voy a ir a lo mejor a 20 kilómetros por hora voy a ir en cuarta o a 15 por ejemplo 15 kilómetros por hora en tercera ¿ya? evitando que las que las ruedas giren muy rápido si yo pongo primera por ejemplo y acelero mucho una aceleración brusca va a patinar mi rueda y voy a perder el control del vehículo y tengo también el riesgo de que se entierre mi vehículo es como en el barro por ejemplo en la arena dice también utiliza la marcha alta aunque sea de noche no conviene encender las luces altas porque al no tener al no atravesar la luz la cortina de copos de nieve se vuelve en contra del conductor y este puede ser deslumbrado ¿ya? tenemos que tratar de conducir con las luces bajas no más con nieve y con neblina también usen las luces de antiniebla cuando conduzca con nieve medidas que debemos adoptar para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento como norma general cuando haya nieve conduzca lentamente y de forma suave como en cámara lenta sin movimientos bruscos en la dirección ni cambios repentinos de marcha los frenos acelerador y embrague palanca cambio y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad respecto al vehículo que va adelante en pavimento resbaladizo su distancia de tensión es mucho mayor que en condiciones normales a veces parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se aloja en los tapabarros retírela las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por los otros conductores con cuidado de no dallear la parte baja del suyo con los montículos centrales ya que hay que tratar de seguir las mismas huellas obviamente pero estar atento con el montículo que va quedando al medio porque claro vamos marcando con las ruedas el camino pero en el centro va quedando un montículo tenemos que tener ojo con eso también procure no adelantar suba las pendientes lentamente y a velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas motrices y si el vehículo se detiene le será muy difícil reanudar la marcha una marcha más alta que la razonable sea posible o sea dice acá use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad en las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha lo que estábamos hablando hace un rato tenemos que utilizar la marcha más alta obviamente que razonablemente sea posible emplear tampoco por ejemplo no voy a ir a día en quinta cierto ni en 15 kilómetros por hora en quinta pero quizás tercera cuarta es una buena velocidad dice que al atardecer cuando el sol y las temperaturas bajan la nieve sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente formando una película de escarcha muy peligrosa si se hizo tarde para el regreso hay que extremar las precauciones y prestar suma atención al cambio de brillo de la nieve acumulada donde hay más brillo está más dura y es posible que haya hielo ya el hielo aumenta hasta 10 veces la distancia de tensión ojo con eso medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad dice al depositarse la nieve en el parabrisas en la luneta trasera visual en torno se verá disminuida obviamente usted será menos visible para los otros conductores para compensar la menor visibilidad acciones lo limpia parabrisas y si el vehículo posee también lo limpia en la luneta trasera acciones el limpia parabrisas cuantas veces sea necesario cuando los limpios parabrisas no alcancen a barrer toda la superficie del parabrisas deténgas cuantas veces sea necesario para retirar la nieve aunque sea de noche no conviene encender las luces altas ya lo dijimos eso también si está nevando y su vehículo cuenta con foco neblinero enciéndalos y en ocasiones después de la nevada sale el sol y la fuerte luz de los rayos solares sobre la nieve molesta y daña la vista ahí podemos usar unos anteojos ciertos con cristal ahumado que impiden la penetración directa de la intensa luminidad en los ojos el hielo dice el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento cuando y donde es más probabilidad que haya hielo cierto en este caso en los lugares donde más sombrío donde no llega el sol es más probable que haya hielo siempre debajo de los árboles por ejemplo dice en días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse dice en vehículo automático vehículo automático obviamente tenemos que tratar de acelerar suave y frenar suave cierto utilizar lo menos posible ya los vehículos automáticos igual tienen unas marchas cierto después de siempre tienen una D para conducir hacia adelante pero también tienen unos números ya esos números obviamente van a ser también nos pueden servir obviamente para conducir en nieve ahí tenemos que ver el manual de nuestro vehículo para qué en qué número deberíamos ponerla cierto que eso lo utilizamos de repente cuando necesitamos más tracción o menos tracción ya pero siempre tenemos que evitar las aceleraciones bruscas y los frenados bruscos hay que conducir lo más suave posible los puentes también disimulan partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello es un indicio de que debe tener en cuenta ya usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente qué medidas debemos adoptar al igual que en el caso de nieve aplica en cuánto debe conducir con hielo aquí dice que cabe resaltar que cuando la calzada está alada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces ya por encima de lo normal incluso como decía ahí podemos tener una nula adherencia o sea nada de adherencia entre el neumático y el piso entonces se nos va a resbalar y no vamos a frenar con nada tenemos que circular a mayor distancia el vehículo que va adelante reducir la velocidad evitando frenar y acelerar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que dan a conducir sobre un palimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas en caso de nieve ahí dice Joshua que tiene una confusión porque tengo que tengo que debemos poner marchas altas si debemos conducir despacio dice la marcha más altas que sea posible obviamente si yo pongo quinta por ejemplo y me voy a 10 km por hora es muy probable que el auto se me detenga ¿cierto? pero a lo mejor si me voy a 10 km por hora en tercera no se va a detener el auto no voy a tener fuerza en el auto a eso voy el auto no va a ir así como con tanta fuerza no va a tener tanta tracción ¿qué pasa? que si yo voy en primera a 20 km por hora voy a ir con mucha fuerza y el vehículo puede patinar ya como voy a tener demasiada tracción demasiada fuerza en la rueda va a patinar ¿cierto? entonces ¿qué hago yo? en vez de ir a 20 en primera voy a ir a 20 o a 15 en tercera voy a tener mucho menos fuerza en la rueda y voy a tener menos probabilidades de que mi vehículo patine o se entierre ya es más que nada por eso y ahora hablamos un poco de la niebla dice que la niebla reduce la visibilidad obviamente cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y consigue y consiguiente existe peligro de deslizamiento igual como cuando ha comenzado a llover ya la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver ya mantengamos encendidas las luces bajas en niebla esta al proyectarse directamente al suelo se ve mucho mejor ya porque las luces altas por ejemplo como son paralelas proyectan sobre la calzada al final vamos a proyectar la misma niebla y estas diminutas gotitas que son partículas en suspensión no van a dejar no se dejan penetrar y el reflejo se verá como un espejo entonces yo con niebla las luces más recomendadas siempre van a ser las luces bajas si tenemos luces neblineras obviamente también las encendemos simultáneamente con las luces bajas ya si tenemos luces de niebla trasera también las podemos encender siempre y cuando la niebla sea muy espesa si no no las encendemos tenemos que aumentar la distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y las paradas en la calzada por la falta de visibilidad y puede provocar un siniestro y tenemos también el viento que también puede ser un factor de peligro al conducir el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino y el volcamiento del vehículo ya hay caminos de montaña sobre todo yo por ejemplo cuando uno va hacia el norte no sé si alguien ha ido cuando va manejando o han ido con otro decopiloto hacia el norte hay muchos caminos de montaña que sopla el viento de lado y ahí es complicado de repente uno siente que el vehículo se va a girar ¿qué debemos hacer ahí? reducir la velocidad obviamente la mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor ya aquí a diferencia de conducir con nieve con hielo aquí nosotros ¿qué queremos? que el vehículo se afirme mejor ¿cierto? que se apegue más al piso y corregir las desviaciones para ello sujete bien el volante con firmeza y gírelo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desviaciones ya así que estaríamos terminando el tema de hoy acá tenemos varios datos que pueden aparecer en preguntas por ejemplo de examen como por ejemplo la duda que tenía Joshua la confusión con la marcha alta le va a preguntar que en caminos con hielo ¿qué podemos hacer nosotros? marcha alta o marcha baja siempre tenemos que poner que en caminos con hielo obviamente tenemos que utilizar la marcha más alta que sea posible obviamente eso no quiere decir que vamos a subir la velocidad ya no siempre quiere decir que yo si voy en una marcha más alta de lo normal es porque voy a ir más rápido sino que es para eso ya es como en una subida por ejemplo si yo voy subiendo un cerro obviamente voy a quedarme en las marchas más bajas porque necesito fuerza para subir así que acá tenemos harto dato que puede aparecer obviamente preguntas como por ejemplo en la nie con niebla ¿qué luces tenemos que utilizar? luces bajas ¿ya? así que aquí hay harto material de estudio y harto también para datos que tenemos que tener en cuenta no alcanzamos a hacer un test de la unidad por temas de tiempo pero si ustedes quieren realizarlo acá nosotros nos vamos a temario ¿cierto? hoy día vimos el tema 8 temario clase B ponemos test ahí donde está este recuadro para leer el temario nuevamente leemos el temario y para hacer un test de la unidad ponemos test y nos van a aparecer preguntas solamente de lo que vimos hoy ¿ya? ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? por ejemplo durante la noche y ahí dice pregunta multirrespuesta y vamos a ver tal cual como de las preguntas que vimos hoy día ¿cierto? entonces si quieren seguir reforzando les recomiendo que hagan test de la unidad que vimos hoy ¿ya? y ya en eso me despido nos vemos en la siguiente clase mañana espero que tengan un buen día sigan estudiando los que van a rendir examen que les vaya súper bien así que nos estaríamos viendo muchas gracias que estén muy bien suerte Pamela dice que es su examen suerte que les vaya súper bien hasta mañana hasta mañana Jacqueline Isabel paz de nada que les vaya súper bien el mío es el viernes dice Isabel que te vaya súper bien que les vaya todo bien cariños lejos es el viernes que nos va a ir a la la con la de nada que la de nada a la la bien y que la de nada